Hola amigos en este tutorial les enseñaré a realizar este lindo cuadro con una flor de 12 pétalos las instrucciones las dejo en el vídeo para que sigan el paso a paso conmigo pueden suscribirse en el canal presionar la campana para que reciban notificación de cada vídeo nuevo que realizo gracias por acompañarme gracias por compartir los vídeos y vamos a empezar con el proyecto vamos a iniciar tejiendo 6 puntos bajos en un nudo mágico en esta segunda ronda vamos a tejer 6 aumentos alrededor en esta tercera ronda vamos a tejer un punto bajo y un aumento en esta cuarta ronda vamos a tejer 2 puntos bajos y un aumento alrededor de las maestras y y y y y y y Gracias por ver el video. Cambiamos de lana y vamos a tejer la primera mitad de la cadena alrededor, vamos a tejer 24 puntos bajos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a tejer un punto deslizado, levantamos cadena, un punto bajo, tres puntos medio altos, un punto bajo. Ese es un pétalo. En el siguiente espacio hacemos un punto deslizado y empezamos el pétalo en el siguiente espacio, haciendo el mismo proceso que el anterior. Así vamos a realizar todo alrededor. En esta ronda vamos a tejer 24 puntos bajos por la parte inferior de la cadena. Ya habíamos trabajado la parte de arriba de la cadena, ahora vamos a trabajar la otra parte. ¡Gracias! 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 siguiente ronda hemos cambiado de lana vamos a tejer tomando el punto enano o deslizado vamos a hacer 4 cadenas lo unimos en el siguiente punto deslizado y así vamos a hacer todo alrededor nos van a dar 8 espacios en esta siguiente ronda vamos a trabajar en un espacio un punto bajo levantamos 3 cadenas en el siguiente espacio vamos a tejer 4 puntos altos sin cerrar lo cerramos con el último punto 3 cadenas el siguiente 4 puntos dobles altos cerramos con el último punto tejemos 3 cadenas y de nuevo tejemos 4 puntos altos cerrando con el último punto tejemos 3 cadenas y en el siguiente espacio hacemos de nuevo un punto bajo realizando el mismo proceso alrededor y Gracias por ver el video. 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 En esta ronda vamos a tejer puntos bajos. Iniciamos tejiendo el punto bajo. En los espacios tejemos dos puntos bajos. Entrelazamos el primer grupo de puntos altos. Dos puntos bajos de nuevo. Entrelazamos el siguiente grupo de puntos dobles altos. Dos puntos bajos de nuevo. Y entrelazamos el siguiente grupo de puntos altos. Y en cada espacio vamos a tejer dos puntos bajos. Y cada esquina la entrelazamos con un punto bajo. ¡Gracias! ¡Gracias! En esta hilera trabajaremos con aumentos de tres puntos altos. Vamos a iniciar levantando tres cadenas, que va a ser un punto alto. Y tejemos dos puntos altos más en el mismo punto. Tejamos dos espacios. Y de nuevo hacemos el aumento de los tres puntos altos. Dejamos un espacio. Y en el siguiente vamos a hacer una esquina. Que son tres puntos altos. Separados por dos cadenas. Y de nuevo en el mismo espacio tres puntos altos. Eso siempre va a ser las esquinas. Y seguimos el mismo proceso en todos los lados. Vamos a hacer una esquina. Gracias por ver el video. 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 Gracias.